Corazón, y lo has hecho para ti Tú me brindas, adentro a mi alma Tanticos de alabanza, levanto para ti Y solo a ti adoraré, y antes de ti me tolaré Señor, mi salvador Espero que no me quiera pagar mis manos Debería subir en mi corazón Debería subir yo, y de tu decencia nunca me apartaré A ver, a ver, a ver, a ver, revolución Quiero sentir tu fuego, tu fuego abrazador El Espíritu de Dios, que me apartaré El Espíritu de Dios, que me apartaré Levanto para ti, y solo a ti adoraré Y antes de ti yo me tolaré